Bien, continuamos, mire, cerca de la conocida Plaza El Trovador en San Salvador, encontramos un lugar donde la comida es deliciosa y lo más impresionante es que pasan toda la noche cocinando y atendiendo a todos los clientes. Vamos a ver. El fresco clima de la noche, la tranquilidad del momento, deliciosos sabores y olores se combinan en un lugar que por 28 años ha deleitado el paladar de muchos capitalinos. Hablamos del Chowee, el nombre que guarda una historia de emprendimiento de dos hermanos, Valentín y José María, quienes año con año han ganado el corazón de sus clientes por medio de las ricas tortas que preparan. El nombre tan atractivo ha sido mi hermano porque él lo ha conocido muchas personas, ¿verdad? A mí me dicen Chowee desde pequeño, por eso le pusimos nosotros tortas, hamburguesas y hot dogs, Chowee. Con el paso del tiempo, el negocio se extendió. Ahora cuenta con más de siete personas que trabajan en dos turnos. Sí, los turnamos, ajá. Él está temprano y yo sigo ya más noche, ya de las ocho en adelante, nueve. Nosotros comenzamos con un carretoncito chiquito y así hemos ido creciendo hasta hoy que ya tenemos un local más bonito. Con el crecimiento del negocio, también se extendió el menú. Tenemos desde unos 50, unos 75, dos dólares, dos 50, tres, tres 50, cuatro y al gusto, como lo quiera el cliente. Y la especialidad de la casa es la siguiente. Lleva dos salchichas, doble jamón y doble de todo, doble de todo. Lleva cebollita y curtido, queso rallado y al gusto del cliente. Para sacar este merendero adelante, han necesitado de un trabajo en equipo. Y Susana ha sido testigo de este gran esfuerzo. Les ayudo a los muchachos cocineros a preparar la carne, la cebolla, picamos la cebolla, porque todo esto quiere una preparación, ¿verdad? Pues ni modo, antes de que la gente saboree las tortas. La gente dice, yo nunca he venido, pero bien, no, va a volver y gracias a Dios la gente vuelve. Quienes llegan al lugar dicen que el sabor de la comida es incomparable. Y más si se disfruta con buena música de fondo. Estamos hablando del año 80. Son exquisitas las... ¿Qué es lo que más le gusta de estas tortas? Eh... Todo, todo, todo. Todos los ingredientes que le ponen, bien especial. Riquísima. Aquí compartiendo con familia, algo tradicional acá en el país, bueno, excelente. Si usted circula por los alrededores de la Plaza El Trovador, seguramente se encontrará con las deliciosas tortas del Chaui. Con imágenes de Edwin Linares, Morena Villalobos, Noticias Cuatro Visión.